federal del PRD por el Estado de Oaxaca, licenciado en Derecho Francisco Martínez Neri, a quien saludamos muy cordialmente. Buenas tardes, diputado. Hola, ¿qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Para servirte, buenas tardes. Pues bueno, él es secretario de Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, allá en Cámara de Diputados, y como se los había dicho, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, allá en San Lázaro. Y el día de hoy quisimos contactarlo para que nos diera su opinión, y más que su opinión, su punto de vista y el de su partido, y pues cuáles son las acciones que se pueden tomar al respecto del incremento a las gasolinas que hubo el día de hoy. Pues no sé si quiera compartirnos su opinión directamente, diputado. Adelante, lo escuchamos. Sí, claro. Pues mira, nos parece que este incremento al precio de las gasolinas va a tener un problema serio, repartible en la inflación, y eso nos preocupa porque estamos hablando casi de un efecto inflacionario que se vería en 4% o 5%, y esto, pues desde luego que va a perjudicar a la economía mexicana. Por otra parte, pues desde luego es evidente que el impacto del incremento al precio de gasolina, pues se hará directamente sobre la población consumadora, disminuirá su ingreso, y por otra parte por los comerciantes, y sobre todo los que tienen que ver con el manejo de gasolina, que prácticamente son todos, pues seguramente verán la necesidad de repercutirlo en los precios. Esto generará un problema que no es deseable. Me parece que la medida va a afectar de manera muy fuerte a los consumidores, y esto pues evidentemente no lo compartimos, ¿por qué? Porque bueno, se dijo que la reforma energética iba a ser a la inversa, esto es, iba a beneficiar, iban a disminuir el precio de las gasolinas, y esto no está ocurriendo así. Entonces, sí, es bastante criticable esta acción del Ejecutivo Federal Mexicano. Ahí, ¿cuál sería la propuesta del PRD para que se detuvieran estos gasolinazos? ¿Es posible desde el Congreso detenerlos? No, porque hay una disposición también en el sentido de que existe una banda de flotación en la cual se puede mover el precio, pero no es la intención que se moviera en el sentido de que aumentara, sino de que disminuyera. Entonces, lo que tendríamos que hacer, lo que debemos hacer en todo caso es, en vez de repercutir estos precios a la ciudadanía, buscar nuevas ventas de ingresos en términos de contribuciones, en aquellos aspectos que no se hubieran tocado. Este es un asunto que tendríamos nosotros que ver con mucha claridad, con mucha meticulosidad, pero me parece que repercutir en incrementos de precios, pues no es lo más favorable. Entonces, lo que tenemos que hacer, insisto, es verificar qué posibilidades hay de encontrar soluciones distintas. Porque aquí estoy viendo una nota del financiero y nos comentan aquí que solo 7.83 pesos de ese valor es lo que cuesta realmente la gasolina y el 56% restante son solo impuestos que los terminamos pagando los consumidores, ¿no, diputado? Sí, fíjate que qué bueno que haces esa apreciación porque en realidad, en realidad, el gobierno federal cayó en una trampa desde el momento en que dijo que no habría incremento de impuestos durante este periodo. Y entonces, ¿cómo está lográndolo? Pues a través de incrementar el precio de la gasolina y una cantidad importante en contribuciones. O sea, finalmente, finalmente sí están incrementándose los impuestos. Y bueno, todavía dijéramos, pues, subió la gasolina porque subió la calidad de la gasolina, pero no es así. Nos comentaba nuestro analista allá en Cámara de Diputados, Juan Carlos Zarraga, que pues tenemos realmente una de las peores gasolinas en cuanto a calidad por la cantidad de azufre tan alta que tiene. Sí, efectivamente ese es otro problema adicional. Y bueno, pues estamos viendo ya y creo que podemos empezar ya a hacer un balance acerca de lo positivo o lo negativo que resultó toda esta reforma energética en la cual, pues, el gobierno federal no estuvo de acuerdo. Ahí, ¿cuál sería la recomendación o el apunte a la Secretaría de Hacienda para que, pues, no afectara realmente tanto este gasolinazo y se pudiera lograr un ajuste a la baja o dadas las condiciones en las que vivimos de economía en estos tiempos, pues, no es posible? Yo creo que la Secretaría no está en capacidad y el gobierno federal no está en capacidad de hacer el movimiento sobre el particular. Por eso yo insistiría en que la responsabilidad de la Secretaría sería buscar otras vetas de ingresos distintas del incremento en precios de gasolina porque en esencia son impuestos disfrazados y lo peor es que repercuten en los precios porque seguramente a partir de mañana, a partir de ya se estarán ajustando valores y eso obviamente va a impulsar o a impactar en la espiral inflacionaria. Entonces, yo creo que es indebido que se esté tocando el precio de las gasolinas. Por otro lado, aquí también tengo el dato de que el impuesto especial a productos y servicios, que es este que se aplica a las gasolinas, significa 200 mil millones de pesos al año en ingresos tributarios para el gobierno federal. Entonces, claramente estamos viendo que esta sería una medida recaudatoria, ¿no también? Definitivo, definitivo. Esto es lo que implica efectivamente este incremento en el precio de las gasolinas. Como se dijo que no se iba a incrementar ningún otro impuesto y este impuesto no se nota mucho porque la gente no sabe, la gente común y corriente no sabe que en cada litro de gasolina se paga un porcentaje altísimo de impuestos, pues entonces se oculta esa información en el precio de la gasolina. Y eso me parece que es un mal mensaje por parte del gobierno federal. Claro, ¿a dónde va todo ese dinero y por qué sube tanto en tan poco? ¿Hay algún mensaje que quisiera usted dejar para el auditorio, ya sea para que puedan, digamos, no ver tan golpeada su economía familiar o qué es lo que puede hacer el ciudadano común y corriente para, pues más que para protestar, pues para hacer algo al respecto, ¿no? Sí, yo creo que a nivel de ciudadanos, a nivel de representantes populares, debemos impulsar en principio una explicación, que se nos dé una explicación por parte de la Secretaría de Hacienda, por parte de Pemex, acerca de las razones para incrementar estos precios y desde luego por qué se utiliza esta vía que es recaudatoria en materia fiscal para incrementar valores de esa naturaleza. Yo creo que en buena medida la responsabilidad de la sociedad unida con la responsabilidad de legisladores pues puede contribuir para que en lo futuro este tipo de cuestiones no se manejen, porque inclusive a mí me parece muy burdas, muy burdas en el sentido de que es una forma totalmente clara de recaudación de contribuciones con lo que se pretende resolver problemas económicos del país. Pues bueno, ahí tenemos la opinión del diputado Francisco Martínez Neri, él es coordinador del PRD allá en Cámara de Diputados, licenciado en Derecho. Y pues le agradecemos mucho, diputado, que nos haya dado más que esta información, pues su opinión y la opinión para los radioescuchas. Y pues ahí queda en el tintero para que ellos pues tomen sus comentarios también. Muchas gracias Diego, mucho saludarte y a ti y a ver por auditorio, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias diputado. Él fue el diputado federal del PRD por el Estado de Oaxaca, Francisco Martínez Neri, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en Cámara de Diputados, licenciado en Derecho y secretario de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, también integrante de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos e integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Pues bueno, ahí queda el comentario y los invitamos a que nos escriban en las redes sociales acerca de esto del gasolinazo. Estamos en Facebook, arroba el punto crítico y Twitter, arroba el punto crítico. Vamos a un corte y regresamos de volada. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la...